La Corporación de Videos Dubs TV ¡Listo! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Sola de amor! ¡Sola de amor! ¡Iberia! ¡Plásticos de siempre! ¡Ángelo! ¡Chayapa! ¡La familia Conque! ¡La familia Chayapa Amaro! Ella era el mundo de la chiquita ¡Una hermosa chilena! Nunca se había enamorado Nunca había enamorado Ella conocía a un hombre ¿Dónde? ¿Dónde? ¡En Costa Soya Chine! ¿Cómo es? Ella entré con sus palabras Ella muy granda Se enamoró y se fue ¡Listo! 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 Ella era el mundo de la chiquita ¡Listo! 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 ¡ Y a este juez ella te dijo que te enseñó a amar, que te promete, que ella cree en tus palabras, que te enamoró y te enamoró, que 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 te enamoró. Y a este juez ella te dijo que te enamoró, que te enamoró, que te enamoró, que te enamoró, que te enamoró. ¡Sola! ¡Sola! ¡Sola de amor! 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 Si no es, y yo sé perder, soy muy perdón, y yo sé perder, soy muy perdón, y yo sé perder, soy muy perdón, ¿Cuánta calla? Vamos listos, y yo sé perder, soy muy perdón, y yo sé perder, soy muy perdón, ¿Cuánta calla? Vamos listos. Eh, 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 Eh... ¿Cuánta�a? , ¿sí Мis Salv это? ¿Listo, dico, 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 dico Yo sé perder, sé perder, soy de un perdedor Yo sé perder, sé perder, soy de un perdedor Yo sé perder, sé perder, soy de un perdedor Yo sé perder, sé perder, soy de un perdedor Yo sé perder, sé perder, soy de un perdedor Yo sé perder, sé perder, soy de un perdedor Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Eh! 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 ¡Ellio Cristina! ¡Ellio Cristina! ¡Ellio Cristina! Ellos no saben qué es mi amor Ellos no entienden qué es mi amor Ellos no saben qué es mi amor Ellos no saben qué es mi amor Ángelo Chayapa en el cielo Ángelo Chayapa en nuestros corazones Ellos no saben, no saben, no saben Ellos no saben, no saben Ellos no saben, no saben . . . . . . . . En Elie, Elio, Cristina, ¡hey! ¡Sí! ¡Antoni, la pregunta del millón para Cotazaya! Queremos saber si están cansados. ¡Sí o no! No se escucha nada, Antoni. A ver, ¿dónde está la familia Chayapa? ¡La familia Chayapa está cansada, sí o no! ¿Y dónde está la familia Castro? ¿Dónde está la familia Castro? Oye, también ya se viene el matrimonio grande, gigante de Samuel Castro. Jenny Chayapa, ya estamos dando la preinicia. Pronto novios, pronto esposos. Ahí está la Iberia también. ¡Vamos! Oye, Samuel, oye, Jerry, por favor, ya se viene el mega matrimonio. Ahí está, muy prontito, prepárense. Queremos saludos también a Boris Vilches y doña Cintia García. Estaremos en su matrimonio gracias a Florán Chonkey y Victoria Vilches. Muchísimas gracias. En octubre ya estamos por ahí. Sí, Ángelo Chayapa siempre en el cielo y en nuestros corazones. Hoy, mañana y siempre, junto a Grupo Iberia, aquí, en nuestros corazones. Y también un saludo muy grande para el sonido, audio, audio mega. Audio mega, sí. Muchas gracias. Audio mega. DAPCB, hoy transmitiendo para Chile. Todo Chile. Toda América. Valentina Chayapa, ¿dónde está Valentina Chayapa? En diciembre también está el gran matrimonio. Ahí está. Oye, Freddy Vilches. Muy bien. Señoras y señores, vamos a cantar este tema. El chico, el chico de la calle. Y... ¡Freddy! Botasarias. Votasarias. Y las palmas arriba, las palmas ahí. ¡Ey! 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 ¡Potasarias! ¿Y dónde está Gorzaldria? Esto es el chico de la calle. Esta mirando por Chile. ¡Ey! 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 Y donde están los chicos de la calle Ande a los Chayapa El chico de la calle caminando ahí Y las balas arriba ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Si la nadie nace, no trae a ti, no te vengo. ¡Oye, Potasaya! ¿Y Potasaya? ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? ¿Y Potasaya? ¿Quién es si no? ¿Quién es si no? ¿Y Potasaya? ¿Y yo vengo? ¿De dónde vengo? ¿Y Potasaya? ¿Dónde vengo? ¡Oye, Potasaya! ¿Cómo viste? ¡El chico de la calle! ¡Qué chica! ¡El chico de la calle! ¡El Potasaya! ¡El chico de la calle! 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 ¡El Potasaya! ¡El chico de la calle! ¡El chico de la calle! ¡El Potasaya! ¡El chico de la calle! ¡El Potasaya! ¿Cómo viste? ¡El chico de la calle! ¡El chico de la calle! ¡El Potasaya! ¡Para que retrotar! ¡Arriba con tesoro! ¡Arriba con tesoro! ¡Y la palma salida! ¡Ey! 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 ¡La familia Castro! ¡La familia Castro! ¡Y la familia Chagapa! ¡Y dónde está Cotazaya! ¡Ey! ¡Ey! Oye Gabriel! ¡Oye Sulta! ¡Ey de Zerapa! ¡Dónde Cristina! ¡En Cotazaya Nigeria! ¡ LIVE! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Ah! 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 Ah! ¿Dónde está Cotazaya? ¡Dónde está China! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y cómo dice? Oye mi amor, oye mi amor No le digas que no No miramos un tanto ¿Cómo dice? Oye mi amor, oye mi amor No le digas que no No me digas que no Si, si, si A ver arriba las manos los solteros ¿Cuántos solteros tenemos esta noche? ¡Arriba las solteras! ¡Y no lo dicen con tu ensayo! Oye mi amor ¡Oye mi amor! ¡Revíjate no! ¡Yo me digas que ya! Y vamos juntando dos ¡Arriba las solteras! Oye mi amor ¡Oye mi amor! ¡Revíjate no! ¡Yo me digas que ya! Y vamos juntando dos ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Quién se está tomando una cerveza? ¡Ven arriba las cervezas! ¡Arriba las cervezas en Cotazaya! ¡Y la familia Chayapa! ¡Oh! 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 ¿Están cansados, sí o no? ¿Y dónde están los solteros de Cotazaya? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? Queremos saber quién está bailando con la muñeca más bonita de Cotazaya. Levantar la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cien. No, yo creo que todas las chicas son muñecas aquí en Cotazaya. ¿Sí? ¡Antonín! ¿Dónde están las muñecas de Cotazaya? Arriba las manos. ¿Dónde está Chile? Oye, ¿por qué no regalamos compastos Iberia originales aquí? ¿Quién no quiere que levante la mano nada más? ¿Dónde están temanun? ¡Párame! ¡Dile! ¿Dónde por ahí? Lolita. A ver, por ese lado. Muñeca, muñeca. ¿Por dónde, por dónde? Tenemos muchos compastos. Ideos originales del Grupo Iberia el día de hoy. A ver, por ese lado un poquito, levante la mano. Señora, ¿para usted? ¿Para mis amigos de ese lado? ¿Para María? Sí. 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 Allá. ¿Llegó o no llegó? Otra más. Más allá. Muy bien, una canción. Lo nuevo de Iberia. Hoy estamos aquí en Cotazaya. Antes de dos semanas estuvimos visitando Asunción del Paraguay. Y hoy la música nos trae nuevamente a Cotazaya. Sí. A Chile. Señoras y señores. Para Elio y Cristina. Esto es Iberia. Iberia. Cotazaya. 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la música? ¡Muévase! 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 Oye, muñequita. Quiero que sepas tú. ¡Muévase! Cada día que pase. Cada día que pase. Te quiero más, hija. Te quiero más, hija. Toczó, otra pura. Mira, primavera. En Cotazaya. Eres el infante. Y por mi domingo. ¡De Chile! ¡Muévase! ¿Dónde eso? ¡Muévase! 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 Suave como la nieve, hermosa como la flor Un beso molesta, un beso soltando Se llega al cielo, labiosos tan puros Puro ser abrazón de Dios Y la palma se arriba, la palma se arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde está J. Saya? ¿Dónde? ¿Dónde está J. Saya? ¿Dónde? ¿Dónde está J. Saya? ¿Dónde? ¡Oye, muchachas! ¡No hace! ¡No hace! ¡No hace! ¡No hace! ¡No hace! ¡Mire con la Saya! ¡Elio Cristina! ¡Elio Cristina! ¡J. Saya! Oye, mamita, quiero que sepas bien Oye, mamita, cada día que pasa Cada día que pasa Oye, que pasa Oye, wifey cuena ¡Elio Cristina! ¡Y yo tu plato! Y yo tu plato Y yo tu plato Vilepramos Vilepramos ¡Papamá! Y lo fin ¡Y! ¿Cómo dice? Que no te hizo molesta, que no me intentan ver No me incomoda mi amor, pero me sacó Que no te hizo molesta, que no me ha caído al cielo Ustedes son soltando, no te llegaron al cielo Un avión soltando, te juro, te dará todo el río Y la palma salida, la palma salida ¡Sí! Que dio Cristina, que dio Cristina, que dio Cristina ¡Vamos a irse! Que hizo molesta, que no me intentan ver No me tocó la nieve, hermosa como una flor Que hizo molesta, que no me caí en el cielo Que hizo molesta, que no me tocó la nieve, hermosa como una flor Y la palma salida, la palma salida ¡Eh! 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 ¡ ¡Eh! ¡Eh! ¡Que viva con la Zaya! ¡Eh! 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 ¡Arriba la familia Castro! ¿Hoy dónde está la familia Castro?